Bueno, pues nos ha ido tan bien últimamente con Brigitte, que habrá que darle otro. Buah, la skin que quería. ¿Puedo usar para el objetivo que hagamos? Sombra no la ha visto jugar conmigo. Bueno, llegó a la para. Venga, empuja al robotito. Puto chunkrato. ¿Dónde está? ¡Ah! Bueno, pues vamos avanzando. No está mal. Guarda, 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 recupera el escudo. A ver, estaba claro que iban a venir por detrás. Yo es que ya me lo esperaba. Pero hemos podido aguantar. Con el ring y... Sombra. Hostia, hemos avanzado muchísimo. Fara voy a apoyar cuanto antes. Yo llegaré con mi ultra velocidad. Sí, sí, tienen que matar a Reinhard. A no ser que llegue esta... Me ayudan a recuperar. Fariot no está en buena forma. 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 Vale, ostias. Vale, a ver si nos agrupamos ahora y... Y podemos hacer un buen push. A ver, que no podemos impedir. Está Mercy. O sea, que tal vez Mercy pueda... Vamos a ver si... Es una locura. Es una locura. Además es desestres... Es que... Es... Es... Es antiestres. Te pones a ayudar y... ¡Bum! 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 ¡Tururum! ¡Tururum! ¡Vamos! ¡Bum! 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 A ver si va a estar ahí pelando por el puesto de mi heal favorito con Ana, eh! ¡Ojo! ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum!